El entrenador de trading. 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading. Lección número 8. Cree guiones para un cambio de vida. Hay un desafío asociado con la realización de cambios en nuestras vidas que es un poco como el dilema del huevo y la gallina. Para cambiar un patrón de comportamiento, necesitas ser capaz de salir de ese patrón. No obstante, si tuviese la capacidad de evitar operar según esos patrones, ya no necesitaría cambiar. Este dilema es una barrera común para los traders, a los que les gustaría ser sus propios entrenadores de trading, pero que no saben cómo abandonar los patrones problemáticos que repiten semana tras semana, mes tras mes. Para apreciar cómo podemos transformar nuestros viejos patrones problemáticos en otros nuevos positivos, necesitamos entender algo del teatro. Específicamente, resulta útil comenzar a pensar en la vida en términos de los distintos papeles que desempeñamos durante las representaciones de nuestra vida. El mundo entero es un escenario, observó Shakespeare, y somos la suma de los papeles que representamos en ese escenario. Algunos de nuestros papeles en la vida son un tanto automáticos y simplemente leemos el guión. Normalmente aprendimos esos papeles muy temprano en la vida, y durante años nos pueden haber funcionado bien. Como resultado, hemos aprendido en exceso esos papeles. Por ejemplo, puede que aprendiésemos a atrasar los papeles. Puede que atraer la atención de nuestros padres, quejándonos o dando la lata y rompiendo las normas. Con el tiempo, esos comportamientos pueden cristalizar en papeles fijos. Automáticamente nos quejamos o reaccionamos a la frustración en los momentos de conflicto personal. Lo que funcionó en la infancia, consiguiéndonos atención, ahora funciona en contra nuestra, interfiriendo en nuestras carreras y nuestras relaciones sentimentales. Muchos problemas de trading tienen esa misma característica. Representamos los mismos papeles repetidamente. Comenzamos operando cuidadosa y conscientemente. Entonces, perdemos dinero y nos frustramos. Por la frustración, rompemos nuestras reglas de trading. Ignoramos nuestros puntos de estos LOPs y sufrimos serias pérdidas. Entonces, sentimos un gran alivio al salir de las posiciones perdedoras y redoblamos nuestra determinación para operar cuidadosa y conscientemente. Hasta la próxima vez que nos volvemos a frustrar. ¿Es esto realmente tan distinto de las parejas que están decididas a llevarse bien? Entonces se frustran, discuten y se pelean hasta el punto de estar dispuestos a romper la relación. Tan solo para experimentar alivio cuando hacen las paces y se prometen con más fuerza que nunca se van a dejar de hacerse daño. O la persona que jura que dejará de apostar, tan solo para hacer unas pocas excepciones, perder dinero y a continuación salir una vez más del casino para sentirse aliviado, insistiendo que no volverá. El trading requiere una mente libre para poder procesar los datos y seleccionar la acción apropiada. Pero ya no tenemos una voluntad libre si estamos reviviendo mecánicamente guiones del pasado. Una perspectiva dramatúrgica sugiere que estos patrones repetitivos son representaciones, representaciones cíclicas, de papeles que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas. El papel de la persona que no tiene donde caerse muerta, que lucha por tener éxito. El papel de la esposa ofendida. El papel de la persona independiente que se niega a someterse a las reglas y así sucesivamente. Un trader con el que trabajé creció en un hogar excesivamente protector y controlador. Cuando era un adolescente se reveló y en consecuencia le molestaba cualquier limitación a su comportamiento. Su violación de las reglas en las relaciones, monogamia, y en el trading, las reglas de gestión del riesgo de su firma, le llevaron a un fracaso tras otro. Estaba viviendo según un guión que sólo podía darle finales tristes. Pero si podemos adquirir guiones mediante las relaciones que hemos tenido, entonces seguro que también podemos cultivar otras nuevas asumiendo nuevos papeles. Un trader con el que trabajé se consideraba a sí mismo descuidado e indisciplinado. Esto se reflejaba no sólo en su operativa, sino también en su forma física y en el estado de su apartamento. Dio un gran paso adelante cuando se apuntó a un gimnasio y contrató a un entrenador personal. Las clases y las sesiones de ejercicio le pusieron en forma e impusieron una estructura a su esfuerzo de automejora. A medida que experimentaba más energía y que se sentía mejor acerca de sí mismo por ponerse en forma, espontáneamente tomó la iniciativa de limpiar su apartamento y afinar sus reglas de trading. Las sesiones con un entrenador le proporcionaron un nuevo guión y experiencias positivas que se reflejaban en una nueva identidad. Al representar un nuevo papel, se experimentó a sí mismo de una forma nueva y esto afectó a una serie de áreas en su vida. He aquí otro ejemplo. Durante años tendía a ser impaciente, conmigo mismo, con los demás, con el trading e incluso con la velocidad de los cambios de mis pacientes. Cuando Margie y yo tuvimos dos hijos, no obstante, me encontré en un nuevo papel que no permitía ser impaciente si iba a ser un buen padre, pues que estaba claro que nuestros hijos tenían personalidades muy distintas de la mía. Tuve que encontrar otras maneras de comunicarme con ellos en sus términos. El nuevo papel como padre paciente me proporcionó un conjunto discrepante de experiencias. Desde entonces me volví más paciente en una variedad de situaciones, ya sea al volante de un coche o durante la terapia de un cliente que se sentía atascado. El nuevo papel generó nuevos guiones positivos. Con el favorable espejo de muchos años ejerciendo de padre, realmente ha cambiado cómo me veo a mí mismo. Ahora considero que soy una persona relativamente calmada y paciente. Se ha convertido en una parte integral de mi identidad. Para más información sobre cómo las nuevas experiencias generan nuevos papeles y guiones, consulte mi blog. Por lo tanto, este es su desafío y su tarea. Identifique a la persona que quiera ser y a continuación apúntese a una actividad social estructurada. Un papel que requiera que represente esos ideales. Si quieres ser más disciplinado, apúntese a una actividad que requiera ser disciplinado. Artes marciales, ponerse en forma como un entrenador personal, etc. Si quieres ser más paciente y concentrarse mejor, apúntese a clases de meditación o cuida a niños pequeños que le importen. Si quiere adquirir una mayor confianza a nivel social, aprenda a hablar en público. Si quiere operar más agresivamente, únase a un grupo de trading por internet que refleje el estilo que quiera adoptar y participe activamente en sus discusiones. Cree las reglas que reflejen su identidad deseada. Viva los guiones que usted elija. Si puede ponerse a sí mismo en situaciones en las que practique de forma rutinaria ser la persona que quiera ser, rápidamente se convertirá en esa persona. El cambio comienza con una nueva experiencia, pero se mantiene mediante la repetición. Consejo de entrenamiento Para ser el trader que quiere ser, considere tomar bajo su tutela a un estudiante o becario. Cuando alguien le esté observando y aprendiendo de usted, usted dará lo mejor de sí mismo. Gracias al guión de profesor, accederá a patrones de comportamiento que nunca representaría usted solo. Otra posibilidad es desempeñar un papel de mentor de sus compañeros. La motivación social de ser lo mejor que uno pueda ser para sus compañeros de trading le permitirá acceder a sus mejores patrones de comportamiento. Lección 8. Cree guiones para un cambio de vida El autor en esta lección nos empieza a explicar que para cambiar un patrón de comportamiento, necesitamos ser capaces de salir de ese patrón. Si tuviésemos la capacidad de evitar operar según esos patrones, ya no necesitaría cambiar. Es una barrera para los traders abandonar esos patrones problemáticos que se repiten semana tras semana. Para apreciar cómo podemos transformar esos viejos patrones problemáticos en otros nuevos más positivos, necesitamos entender qué es lo que pasa. Él nos pone el siming del teatro, que nosotros desarrollamos una serie de papeles y estamos con esas creencias que nos han inculcado desde muy chiquititos. Y ya tenemos asignados ciertos papeles en nuestra vida. Y que durante años nos hemos creado o nos hemos hecho pensamientos automáticos. Que simplemente desarrollamos ese guión porque nos han educado así y que aprendimos ese tipo de papeles desde muy temprano. Pues desde que éramos chiquitos cuando queríamos algo pues nos poníamos a chillar o a patalear. Y ya sabíamos que si pataleábamos pues teníamos la respuesta o la ayuda. Y ahora una vez de mayores pues esto ya no funciona. Si nos ponemos a patalear pues ese comportamiento ahora mismo nos viene muy mal. El autor nos dice que muchos problemas de trading tienen esa misma característica. Representamos esos papeles repetidamente. Nosotros comenzamos operando cuidadosamente y consciente. Pero cuando perdemos dinero y nos frustramos pues rompemos nuestras reglas o nos ponemos a patalear o nos ponemos en plan pues ya me da igual todo. Y estás enfadado, ¿no? Y que cuando nos va mal y salimos pues decimos eso no lo voy a volver a hacer, eso no lo voy a volver a hacer. Pero se vuelve a repetir. Y así nos pone el ejemplo de que nos pasa hasta con las parejas, ¿no? Que se acostumbran a pelearse. Porque luego viene la respuesta de la reconciliación. Y ya toman por hábito la pelea. El trading requiere de una mente libre. Para poder procesar los datos y seleccionar la acción apropiada según nuestro plan, ¿no? Pero ya no tenemos una voluntad libre si estamos reviviendo esos guiones del pasado mecánicamente. Un trader nos dice con el cual él trabajó creció en un hogar excesivamente protector y controlador. Y evidentemente cuando llegó a la adolescencia se reveló y en consecuencia le molestaba cualquier limitación a su comportamiento. Ya su violación de las reglas en las relaciones y en el trading era fracaso tras fracaso. Eso se repetía constantemente porque ya tenía esos patrones en su mente. Lo tiene como muy, el papel muy metido dentro, ¿no? Él nos dice que podemos adquirir guiones nuevos. Que seguro que podemos cultivarlos asumiendo nuevos papeles. Por el ejemplo de un trader con el cual él trabajó que consideraba que era muy descuidado e indisciplinado hasta en su propia casa y con su físico. Y que un día optó por contratar a un entrenador personal y su físico empezó a cambiar. Le dio por, una vez que su físico cambia y empieza a adquirir ese nuevo papel, le da por ordenar el apartamento. Y pasó poco a poco a llevar esa vida disciplinada. Y esa vida disciplinada le lleva a hacer eso mismo en el trader porque ha asumido nuevos papeles. Y al experimentarlo consigue que haya ese cambio, ¿no? Él nos dice aquí que intentemos conseguir ese nuevo papel. Que nuestro desafío o la tarea que tenemos que hacer es que identifiquemos la persona que queremos ser. Y que apuntemos, nos apuntemos a una actividad social estructurada. Es decir, empecemos a desarrollar ese papel que yo quiero asumir, ese cambio. Y que empecemos poco a poco. Que si queremos ser más pacientes y concentrarnos mejor, pues nos apuntemos a clases de meditación. Que si queremos ser más disciplinados, pues adquiremos una actividad donde nos requiera ser disciplinados. Disciplinados por un entrenador personal, algo que me haga a mí estar en una hora todos los días en el mismo sitio. Y si queremos coger mayor confianza a nivel social, pues que nos apuntemos a clases de hablar en público. Y así sucesivamente nos da un montón de ejemplos. Tenemos que crear las reglas que reflejen la identidad deseada. Y vivir los guiones que nosotros hemos elegido. Si nosotros podemos ponernos esas mismas situaciones de una forma rutinaria y ser la persona que queremos ser, rápidamente nos convertiremos en esa persona. El cambio comienza con una nueva experiencia. Desde el momento que yo tenga una nueva experiencia de ese nuevo personaje que yo quiero llegar a ser, esto se mantiene con la repetición. Tengo que seguir siendo constante en esas actividades o en ese papel que yo me he propuesto. Y todo esto se va a ver reflejado también en nuestro trader, porque vamos cogiendo esos patrones que nos hacían no operar bien. Empezamos a coger la disciplina si somos indisciplinados. Empezamos a coger la confianza o la paciencia. Si somos impacientes. Y todo esto se va a ver reflejado en nuestra cuenta de resultados, en nuestra forma de operar. El consejo del entrenamiento es que para ser el trader que quiere ser, considere tomar bajo su tutela a un estudiante o un becario. Que cuando alguien nos está observando y aprendiendo de nosotros mismos, nosotros damos lo mejor de nosotros mismos. En este caso, yo por ejemplo, hacer estos videos me hace esforzarme. Y aprendo muchísimo más que si no los hiciera, porque tengo que prepararme. Tengo que leerlo antes, tengo que estar pensando que voy a comentar, cómo lo voy a hacer. Y eso, día tras día, me hace ser más disciplinada o más metódica. Que gracias al guión de ser un profesor, accederemos a patrones de comportamiento que nunca habíamos representado. Para mí, hacer este tipo de videos es algo nuevo. Me he tenido que preparar o ver cómo se edita, cómo lo hago. Me ha pedido cierto esfuerzo y es lo que yo estoy cambiando. Esos patrones, estoy adquiriendo un papel nuevo. Que es el papel de poder transmitir ciertos conocimientos que a su vez yo también estoy adquiriendo. Esta motivación hace que yo me desarrolle o mejor en mi operativa. Si también nos da la posibilidad de que desempeñemos el papel de mentor, nos unamos a otros traders y comentemos y esto nos permitirá acceder a otros patrones de comportamiento. Porque cuando empezamos a comentar operaciones o formas de operar con otros, pues nos estamos exponiendo y a la vez nos estamos nutriendo. Y eso requiere un esfuerzo. Y eso se ve reflejado en la operativa. Porque voy a ser más calmada, voy a prepararme mejor las entradas. Es más o menos lo que entiendo yo que el autor nos quiere decir en esta lección. Bueno, pues nada más. No me voy a alargar más, compañeros. Hasta otro video. Hasta luego.